Gracias Jocelyn, estamos ubicados en Nicoya, aquí llegó la primera etapa de la Vuelta a Costa Rica hoy en el Hotel Jenny, disfrutando por supuesto de este paisaje, un calor que a la llegada de los muchachos se hacía presente y hay que decirlo, se ha ido el bochorno, un poco más de viento se hace presente y vamos a decirles a todos ustedes que la Vuelta se trabaja de muy buena forma por parte de varios equipos sorpresa se dieron, esto hay que mencionarlo vamos a contarles a todos ustedes que Daniel Jara iba a terminar en el primer puesto de esta primera edición de la Vuelta número 52 a Costa Rica así que importante que lo tengan ahí, Jara que estuvo explotando, hizo sprint importante con el equipo de escapados que estaba ahí fuertemente laborando vamos a decirles a todos ustedes que en el grupo de escapados destacaban varios muchachos los cuales se decían iban a ser muy potentes, iban a ser quienes iban a lograr el objetivo claro de obtener esa importante etapa al final termina cerrando de buena forma Daniel Jara hay que mencionar también otros que aparecían que incluso Carlos Brenes termina muy indignado al saber que le gana más o menos con unos 100 metros, 150 metros de ventaja el muchacho Daniel Jara del Colono se disputó mucho hay que mencionarlo pero más o menos cuando pasábamos en ese instante de la angostura en San Ramón ya empezaban a dar esos sprint fuertes los muchachos que pensaban de alguna manera en lograr ese objetivo claro que era sacar la ventaja y así lo hicieron el equipo de frijoles los cierrenticos que se esperaba un poco más en esta etapa pero hay que ver que también venían controlando el pelotón dieron pasos importantes con un Juan Carlos Rojas, con un César Rojas de la misma manera Vargas se metía con ellos y dio la sorpresa también de Scoptele 1 aparecía Alpizar, José Alpizar que se metió con ese grupo de 5 escapados los muchachos que como lo decíamos anteriormente desde la angostura empezaron a marcar la diferencia entonces José Daniel Jara perdón más bien es el que cierra compañeros de la mejor forma en esta primera edición de la vuelta a Costa Rica en la edición 52 para que lo tengan a todos ustedes Carlos Brenes se mete por ahí y termina con su gran esfuerzo obteniendo los puntos y también las metas volantes que fueron 3 hubo una en el carril 21 al kilómetro 21 existió una después la otra se dio al kilómetro 121 y cerró al 141 para disputarse de gran manera y Carlos ganó 2 de las 3 que estaban en juego en el premio de montaña un muchacho de los frijoles, los cierniticos que se esperaba decíamos ¿por qué? porque este equipo está acostumbrado a escalar está acostumbrado a luchar este tipo de puestos y ahí fue donde aprovechó José Rodríguez el premio de montaña y sacó una ventaja indiscutible frente a los otros muchachos así que se ha disputado una primera edición de esta vuelta número 52 de gran forma se vio los equipos bien aplomados no destacaron los internacionales sino más bien se vieron muy fuertes los nacionales aunque Calen Specialist tuvo un muchacho luchando muchísimo como fue José Alfredo que estuvo fuertemente aguerrido con estos otros jóvenes y ahora de destacar ningún equipo en esa fuga tenía dos muchachos ninguno al final cada uno de los que estaban disputando la fuga aparecía solamente uno para que lo tengan todos ustedes a resumidas cuentas voy a decirles también para que lo tengan de gran manera como lo decía anteriormente mañana se saldrá acá de Nicoya se pasará por Bagaces y se llegará a Cañas así que mañana culminará en Cañas vamos a seguir yo creo que es una vuelta para que los muchachos empiecen a recuperar un poco más de lo que desgastaron en esta primera etapa que si tuvo un escalón de hasta 1200 metros de alzada en lo que es el Valle Central que sabemos que es sumamente alto después empezaron a bajar aunque los baches si desgastan mucho las piernas de los jóvenes competidores vamos a tener más información entonces mañana recuerde a partir de las 8 y 15 de la mañana vamos a estar completamente en vivo llevándole a ustedes junto a la revista Bike lo que se vive en esta 52 edición de la Vuelta a Costa Rica muchísimas gracias por acompañarnos este es todo el reporte que tenemos desde Nicoya compañeros volvemos con más información al Estudio Central